La Organización de las Naciones Unidas, quien a propósito del Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril, analiza la situación de la violencia contra la mujer y reconoce que es uno de los problemas más difundidos en la actualidad. ¿Qué significa una mujer saludable? Una mujer saludable tiene una calidad de vida plena, con buen estado físico y mental, libre de abusos de cualquier tipo. Pero a nivel mundial, el combate contra la violencia de género tiene una larga lucha. Las causas principales son el machismo, el bajo nivel educativo de las mujeres y la depresión. Yo empezaría por el alcoholismo. Creo que este es el principal factor de violencia intradomiciliaria y que sabemos que aquí en Ecuador es un serio problema de salud. El Banco Mundial anunció que la mayor causa de muerte de mujeres entre los 14 y 44 años de edad no es el SIDA ni el cáncer, es la violencia de género. ¿Sabía usted que 600 millones de mujeres viven todavía en países que no reconocen la violencia doméstica como delito? Por eso hay que celebrar el hecho de que en la última reunión que realizó la Comisión de la ONU han suscrito los acuerdos para poner en práctica todas las medidas necesarias para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. La ONU Mujeres reconoció la labor del Ministerio de Salud por garantizar la salud reproductiva y sexual de las mujeres al difundir la píldora del día después gratuitamente. No es una píldora abortiva, no es una píldora que afecta la fertilidad futura de la mujer. En Quito, Paolo Hurtado, Telerama Noticias.